En la tarde de ayer el Consejo del Gobierno de Canarias ha decidido mantener a Lanzarote en fase 1 una semana más. El aumento de los casos en la isla, de 161 en las últimas 24 horas por ejemplo, no se ha traducido en un aumento del nivel de alerta para estas fechas. Es por esto que en Nochebuena se podrían reunir como máximo 12 personas en espacios cerrados, salvo que se trate de convivientes. El aforo será del 100% en espacios abiertos y del 75% en espacios interiores. El horario de cierre de los establecimientos será el fijado antes de la pandemia, pero en su defecto como máximo cerrarán a las 4 de la mañana. Las fiestas o eventos multitudinarios, como saben, no están permitidos en ninguna de las fases durante este periodo navideño. En esta criba la única isla que ha subido de nivel ha sido La Gomera, que ha pasado de fase 1 a fase 2. El resto de islas se mantiene tal y como estaban. El Hierro, junto a Lanzarote, es la única isla en fase 1. En fase 2 se encuentra La Palma y en 3 Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.